¿Qué pasa con la cuenta larga? Los años de la cuenta larga se llaman túnes. Les voy a decir algo. En los libros de Quilamara ocasionalmente la palabra tú se aplica a años de 365 días. Ocasionalmente. Porque la palabra tú quiere decir año en general. Pero en el lenguaje académico cuando dices tú, se sobretiene el año de la cuenta larga de 360 días. Estos años se contaban en paquetes de 20 en 20 que eran catunes. Así que cuando hablamos de las profecías de los catunes, hablamos profecías de paquetes de años de 20 unidades. Ahora bien. El hecho de que no se usaran 365 días sino solo 360, es decir, un número reducido de 20 días. Ustedes se dan cuenta que son un año artificial. Eso no es de la tierra ni de ningún otro. Es una artificialidad. No hay ningún ciclo natural que yo sepa de 360. El de los grados de un círculo. Nada más el 60. No, eso es una inspección nuestra. Es el ciclo que ustedes van a hacer. Eso es avión. En la naturaleza yo no veo nada así. A mí me parece que de hecho es una convención que se hizo. Simplemente para poder manejar un número reducido de 20. Y es una extracción. Pero dar un número que se acerque, se aproxime al orden del ancho. Si hablamos de 10 catunes, estamos hablando de un orden de 10 años, aunque en realidad ya 50 días menos. 10 por 5. 50 y 2 bisiestos. Ahora bien. El hecho de que no se usaran años naturales, sino puro redondeo de 20, implica que en la cuenta larga salen bisiestos. ¿Dónde vamos a meter un bisiesto? Ahí no se cae un bisiesto. No cabe, no solo no cabe un bisiesto, no cabe ni siquiera un neumotémico. No cabe ningún tipo de ajuste. Está completamente redondeado. La prueba es esto. Cuando aparece una estela de cuenta larga, no solo tiene estos 5 órdenes, sino que al final tiene una fecha. Vamos a poner que eso de 13 a 1. ¿Ves? Y 20 años después te va a dar cuánto? ¿Cómo se va a llamar? Ese día se va a llamar 11 a 1 y así sucesivamente. Por poner un ejemplo. Es decir, la expresión de cuenta larga no solo tiene cantidad de días transcurridos desde un punto inicial, sino que además tiene cómo se llama ese día resultante o final. Por eso podemos probar que en la cuenta larga no existe bisiesto. Porque si hubiera existido un bisiesto oculto, lo agarras a comparar dos estelas. Dice, entre ambos hubo tantos años. Yo cuento tantos días, pero en realidad cuento 100 días, pero hay 105 tonales. Ah, no, espérate. ¿Ves? Aquí hay días escondidos. Sí, sí. ¿No se puede demostrar con los días en la cuenta larga de los mayas si corresponde al mismo día de los mexicas? Mira, a ver, a ver cómo diré. Hay 160 correlaciones de la cuenta larga de los mayas. ¿Qué significa esto? La más conocida se llama GMT, porque la produjeron Goldman, Hernández, Martínez, Thompson. Ellos propusieron eso hacia, entre los años, ya a fines del siglo XIX, ya se estaba adelantando esa fecha, y se vino a puntualizar en las primeras dos décadas del siglo XX. Es decir, hace 100 años. Ellos dijeron, bueno, el punto inicial desde el cual estoy contando esta cantidad de días, es decir, 9 por 144.000, más 0 por 7.200, más 0 por 3.60, más 10 por 20, más 1. El punto inicial. Dicen ellos, fue, digamos, entre el 11 y el 13 de agosto de 3.114 a.C. Quiero decirles que al calcularlo ellos cayeron en 3.113, porque no se dieron cuenta que no existe año cero cristiano, pero pronto dijeron, no, espérate, si no hay año cero cristiano, lo tengo que sumar un año. Así que son 3.113 a.C., años literales, pero nos cae la fecha 3.114 a.C. Esto es una cuestión menor. ¿Sí, dime? ¿No era el año 3.122? Eso es lo que dice la correlación G-M-T. Después de eso se han hecho más de 100 correlaciones. ¿Por qué? Porque esa no da la talla. Les voy a decir algo, si Guzma, Hernández y el otro. Oye, si hubiera presentado esa correlación en la ENA, nos habríamos reído. No, 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 no entendiste mi pregunta. O sea, que si yo le meto cuentas sagradas a la cuenta maya de 260, llego a una fracción y esa sí sé y me la da la estela. Llego a un tonal, ¿quieres decir? Sí, a un tonal, a un kin. Sí, sí, y esa sí me la da y ese sale. Sí, sí, sí. ¿Por qué hay 160 correlaciones entonces? No, no, pero de los días que me... No, no, no hacer una correlación, sino nada más simplemente de los días... Es muy simple. Si tú no cuentas bisiestos en esta cuenta, y tampoco en la civil, obviamente que una vez que establezca un tonal, todos te van a coincidir para allá y para acá. Son 20 años. De ahí no te van a salir, todos te van a coincidir. Es como decir, este cronista hizo 100 correlaciones en su libro, por lo tanto yo tengo 100 pruebas. ¿Cuántas pruebas tengo? El mismo señor con la misma tabla. Podría haber hecho un millón y sigue siendo la misma prueba. Hay que tener prueba con eso. Por lo tanto, muy válida todo su espacio. Una vez que establecen una paridad entre un tonal de la cuenta civil y el tonal de la cuenta larga, que realmente es el mismo tonal, porque es la misma base de tonales, eso se cumple para acá y para acá. No es prueba el sí de nada, es simplemente una cosa obvia, porque no tienes 21 signos ni 22, simplemente tienes 20 y se te van a seguir repitiendo. Ahora, vamos a otros mecanismos. ¿Por qué, si tenemos la prueba aquí de que no había bisiestos, tantos cronistas dicen que había bisiestos? ¿O que no hubo? ¿Tú? A lo mejor sí. ¿Es la diferencia entre el tun y el hub? ¿Entre el tun y el hub? Bueno, un hub, no, es igual a un she-witter, es 365 días. Si hacemos ajuste astronómico, podemos ajustarlo a 375.25, o a 375.2422, o a 375.2423, cacho, o a otros, y que han surgido por ahí. Ya esto es interpretativo, pero que hay 365 tonales en un hecho. Lo que haga con ello, ya es aparte. Oye, te voy a dar mucha salud. ¿Es que me ha dado un bajón de azúcar? No, va a tener que, si te pasó lo mismo que a mí, que tú hicieron varios que no hay. Si es un problema que llamamos de los peces. Bueno, yo lo siento. Ligera, pero va a tener que potente. Bueno, bueno, no, 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 no. Sí, sí, iba a decir, sí. Ah, bueno, me surge la idea, ¿no? De que tenemos cinco números para la cuenta larga. Cinco órdenes, sí. Bueno, unidad y cuatro órdenes de convención. Ok. Pero, ¿no pasaría lo mismo con el mundo mesoamericano que nos daba fecha viva y no fecha muerta? Sí, mira. Es decir, a ver, termino la idea y ya me retiro. Que ellos contaban el kin que había pasado y el minal que había pasado. Sí, sí, sí. Pero contaba el tune que estaba corriendo. Esto es, espérate, espérate. Esto es fecha objetiva. Si decimos que estamos en 2015, estamos diciendo que han pasado 2014 años a lo que lleva el 15, esto es fecha objetiva. Las fechas mesoamericanas siempre van a ser objetivas, por eso. 9% de 44 mil más, etcétera. Sí, sí, sí. No es que este esté transcurriendo, este ya transcurrió. No, pero nada más en el caso del puro tune. La fecha que se da al final es fecha corriente. Sí, exactamente. El siguiente día se llama así. Es fecha corriente. Ahora bien, alguna cuestión más sobre esto. Tenemos que la cuenta larga tiene cinco órdenes, cuatro órdenes de conversión y uno de. Que es la unidad y no cabe un bicicleto. Pero tenemos que los cronistas, una y otra vez mencionan, es extensión bicicleta. ¿Qué hacemos con eso? Debe de haber una unión de ciclos en el. La larga, ¿verdad? ¿Eh? Lo que le están haciendo, la larga te tienen que... Igual manejaban el ciclo de 52 años los mayas. Por eso tenemos el... Si manejaban el 260, manejan el 52. No hay otra valera de... Sí, por eso tenemos el empacho. Pero, ¿qué hacemos con esto? Una fuente dice que había bicicleto, si no pago el análisis de la información, te dice que no lo había. ¿Cómo se resuelve? Te voy a decir, la academia coge una u otra. La mayoría de la academia dice que no había bicicleto. Un pequeño grupo dice que sí había, pero entonces suman 13 días al final, pero entonces se descuadra de esto. Aquí no cabe el 13 días al final, obviamente. No, no hay. Aquí no cabe el 13 días. Por lo tanto, este sistema te dice que no había bicicleto ni ningún tipo de autos. Sin embargo, los cronistas dicen que se había. ¿Cómo podemos conciliar eso? Son dos. Son dos. Sí, que le estoy haciendo. Son dos sistemas. ¿Qué coinciste? Así de sencillo. Yo creo que son como cuatro. ¿Cuáles serían los cuatro? Uno sin bicicleto, otro sin bicicleto. El tercero, ¿cuál sería? El tercero es de 365 días. Eh, 365 días, el HAP. ¿Con bicicleto o sin bicicleto? Bueno, hay que... No, ahí no. Hay que... ¿Cuál? ¿Tú crees que son cuatro sistemas diferentes? Uno es sin bicicletos. Otro con bicicleto, de cuatro días. ¿Cuál sería el otro? De 52 años. Ok. Pero tenemos lo siguiente. En 52 años, vagos... Hay que hacer el rumón, por favor. Sí. Es que el otro no... En 52 años, vagos... Aquí tengo un... Hay que cooperar y traernos... No, 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 por ahí es este pico. 52 años, vagos. ¿Cuántos días hay? 18.000. 52 años, vagos. ¿Qué cosa es un año, vagos? 365. 365 días, vagos. 365. Por lo tanto, para saber cuántos días hay, yo simplemente multiplico. ¿El resultado cuál es? 18.960. 18.960. 80 días. Si yo a esto le sumo 13 días a modo de bicicleto, ¿cuál es el resultado? 18.993 días. 993 meses. Si en lugar le sumas de 13 días. Si en lugar le sumas de 13 días. Le sumo un día cada cuatro años, ¿cuál es el resultado? ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo? Entonces estamos hablando de dos modelos. Uno con bicicleto y otro sin bicicleto. Solo hay dos modelos. Una continuidad de tonales con bicicleto y otra. Por la forma que tú quieras, si les tiras seis horas cada cuatro años, ¿cuántos te salen al final? Exactamente lo mismo. Entonces, es un sistema, una forma de interpretarlo y la otra es sin bicicleto. A la expresión de tonales, a la cantidad de tonales sin bicicleto, yo le estoy llamando base A. Y con bicicleto, ¿cómo le estamos llamando? Base B. Obviamente, si te basas en la base B, vas a quedar bien con todos esos cronistas, pero no solo cronistas, mecanismos, feitas y demás, que dicen que había bicicleto. Si te basas en la base A, vas a quedar bien con las puertas largas, de donde se infiere, porque no lo dice, se infiere que no había bicicleto. ¿Qué impide que hubiera dos bases de tonales en el agua? ¿Cuándo han visto ustedes una fecha, un mecanismo, un mecanismo calentarico, que se componga únicamente de un sistema de cinturos? El mínimo son dos. Ahí tienes esto, no es posible, tienes 23. Si no tienes 23, no tienes ciclo superior. Tú necesitas dos ciclos diferentes, el tamaño, por poquito que sea la diferencia, para poder hacer un ciclo superior. Si hay ciclos superiores en el calendario es porque no estás basándote en un ciclo de una sola serie de símbolos, sino de varios símbolos, de varias series. Mínimo dos, puedes tener más. Si tienes 10, 12, entonces hace ciclos extremadamente largos. Pero el mínimo en este sistema es así, es una de... Solo, teniendo una base A y una base B, yo puedo establecer un punto aquí y otro aquí a los cuántos años. A los 52 yo tengo una diferencia de 13 días. A los 1.040 años. Así que para que existan 1.040 años, yo tengo que tener ambas bases. Ahora es muy fácil decir, para quienes no aceptan un bicicleto, en 52 años hay una diferencia de 13 días. ¿Con respecto a qué? Ellos no tenían un calendario cristiano para medir la diferencia. Entonces, ¿con respecto a qué lo medían? ¿A lo medían por respecto a los eventos astronómicos? Calendáricamente, ¿cómo se medían? Con respecto a los eventos, ¿eso no tenía un reflejo en el calendario? ¿Cuál era el reflejo calendario? Ahora vamos a verlo. Ya saben ustedes que si echamos a andar 52 años vagos, al final, el año número 53 me va a empezar 13 días antes del correspondiente evento astronómico. Digamos que yo empecé en el equinoccio de primavera. ¿No? Cuento 52 años, me va a estar caído 13 días antes del equinoccio de primavera. Por lo tanto, imagínense que yo termine un atado de juegos nuevos de 52 años, tal como dice la fuente, ¿no? En el día 1, conejo. El año número 53 de la naturaleza, ¿en qué día me va a empezar? 13 días. ¿En qué día? En concreto. ¿El conejo está aquí? Sí. En 1 sin parte. Es decir, aquí tengo por qué, en el 52 se me entraba en 1 conejo, porque el siguiente del ciclo yo voy a empezar en 1 sin parte. Es el único modo. Es la única vez que se me da eso. No es que ese año yo lo empiece en 1 sin parte. El que empiezo en 1 sin parte es el otro, el otro sistema, la base B, la que sí tiene bisiertos. En otras palabras, yo necesito ambas para poder establecer ciclo en Mesoamérica. Una sola no me da ciclo. Es así de sencillo. Tengo un déficit de 13 días. Me está empezando 13 días antes. Por lo tanto, en la base B, ese sistema va a empezar 13 días después. Pues, por lo tanto, si este ciclo de 52 años lo empecé en 1 conejo, el otro lo voy a empezar en 1 sin parte, y el otro en 1 o celote, y el otro en 1 venado, y así sucesivamente cada 13 días. Por lo tanto, voy a tener los 20 ciclos asociados al número 1 como denominadores o puntos de partida de ciclos de 52 años. En otras palabras, tengo 20 ciclos de 52 años, cada uno con su propio nombre o cargador. Si un ciclo se me llama 1 sin parte, 2 sin parte, 2 sin parte, 1 cerote, 1 venado, 1 flor, 1 qué más, caña, y así sucesivamente cada 13, hasta completar la veintena. Eso significa que cada un bloque de 52 años tiene su propio nombre. Pero, ¿de dónde sale su nombre? Si no es de la diferencia que hay entre una serie continua de tonales y una serie discontinua, sea por el agregado de 13 días o por el agregado de un día cada 4 años. Por ahora no me estoy metiendo. O por el estirado del año de 6 horas, si ustedes quieren. Pero si no tienes ambas series, no establece diferencia. Por lo tanto, el solo hecho de que existiera esta diferencia, sea contabilizable, de ir a un hombre a los ciclos de 52 años, implica que había dos series de tonales. Luego, correcto lo que dicen los cronistas. Por un lado, no había bisiestos en un tipo de consecutivos, y por el otro lado sí había bisiestos. La pregunta es, los tonales de las personas, cuando la gente lo hacía, ¿en qué serie? Aquí tenemos el caso de Sergio Calderón. Él le saca tonales a las personas por la cuenta de la vida. Esa cuenta no había bisiestos. Por lo tanto, no estaba optada por la naturaleza. Esos tonales no tienen sentido. Esos tonales son solo un punto de referencia para saber el ángulo, la distancia que hay. A partir de un momento hasta que llegue a los 1040 años y se me selle. ¿Qué se selle a los 1040 años? ¿Qué hace el ciclo ahí? ¿Qué estoy haciendo ahí? Que un año bajo, lo estoy empezando en el mismo tonal que un año ajustado. Eso es todo lo que estoy pasando a los 1040 años. Ese número no sale de nada. Ese número implica un ajuste. Y ese ajuste es primer grado de ajuste astronómico. Ese ajuste redonda del año A, 365.25. ¿Alguna cuestión? ¿Se entiende? Es matemática básica. Por otro lado, hasta aquí no hay inferencias. Los neumotemis tienen tonal. ¿Por qué hasta aquí no hay inferencias? Los neumotemis tienen tonal. Sí, claro. Pues que pregunta, esa es muy buena. ¿Por qué hasta aquí no hay inferencias? Por lo siguiente. No hay duda ninguna de que tenían 260 días. ¿Sí o no? Nadie duda de eso. No hay que lo dude, eso no hay que probarlo. Tampoco hay duda ninguna de que un año tiene 365 días y un cuarto. Esas cosas no son inferencias. Si tú tienes años de 260 días y años de la naturaleza de 365 y un cuarto, oye, te va a salir esto, quieras o no quieras. No se trata de que si los merteros los teotihuacanos o los olmecas. Ese ciclo es con natural con el calendario. Ese ciclo estaba presente desde el primer día que se creó el calendario. No hay manera de hablar. ¿Por qué? Porque solo tenían 260 tonales a disposición para nombrar a los días. Habría que ser muy tontos para no darse cuenta que el primer día del año 53 lleva el mismo tonal y que hasta entonces eso no se había repetido. Y eso ocurrió probablemente al año siguiente de inventar el calendario. ¿Ven? Dijeron, ah, mira, me va a caer aquí. En otras palabras, hay que distinguir. Fíjense, esto que les he dicho no aparece en una fuente, no aparece en un codice, no es dado duro. Es un nivel de inferencia, obviamente, un nivel de lectura más bien del rato. Pero no puedo decir que no sea así. Porque si dices que no es así, tienes que quitar el 260. Y el 260 está demasiado clavado en la cultura. Es muy simple. Tienes este número y este número y te va a salir esta relación. Y esta relación, ¿qué va a quemar? ¿Qué va a evidenciar? Que por debajo están manejando dos series de tonales. Les pongo base porque se trata de una base. Y ya no importa los cortes que hagan. ¿Cuándo empieza la ventera? ¿Cuándo empieza el año? No es una cosa secundaria. Lo que importa es que la base de tonales es la misma. Acá el compañero llega a mi misma conclusión respecto a las correlaciones que quedaron al inicio de la invasión. Llega a mi misma conclusión. Porque no puede ser de otra manera. Si lees los datos que hay ahí y llegas a la misma conclusión, a mí me sorprende mucho que muy pocas personas han llegado. Yo solo conozco tres personas, incluyendo a aquel compañero, que han llegado a esa conclusión. Es impresionante. ¿Saben qué pasa? Si el antropólogo va al dato con muchos prejuicios. Y si la fuente dice, oye, esto ocurrió en tonal tarde, ¿verdad? Dicen, no, a lo mejor no es así. Oye, lo único que quiere que hace es que aceptar lo que dicen las fuentes respecto a las correlaciones. Quedaron las libretas y los diarios de campaña de los españoles y quedaron los diarios del lado de acá. Hay un montón de correlaciones y todas se combinan. Y aquí caemos en un segundo tema que no quiero tocar, pero bueno. Bueno, alguna cuestión de mis descansos, ¿no? Tú entiendes perfectamente el sistema, ¿verdad? Tú tienes ya rato estudiando calendario, ¿no? Sí, tienes lenguaje calendario y matemático. Y habla en agua. Ah, sí, órale. Muy bien. Vamos a la segunda cuestión. Sea que yo estire el año en seis horas, que le sume un día cada cuatro años, lo que le sume trece días cada cincuenta y dos años, el resultado es burro. Desde el punto de vista astrológico. ¿Por qué? ¿Por qué el resultado es burro? A ver, ¿quién me explica eso? Yo estoy sumando un día cada cuatro años por la vía que sea, o trece días a los cincuenta y dos años, yo estoy redondeando el año en tres sesenta y cinco, ¿punto? Trece y cinco. Trece y cinco, un cuarto. ¿Esto es burro? Sí. Estos son seis horas. Pero el excedente son los tres sesenta y cinco, son cinco horas cuarenta y nueve minutos. Digamos algo menos. No, segundo menos. ¿Sí? Si no tomara el redondeo, si no estuviera exacto, en un momento dado, los aspectos astronómicos que hubieran sucedido durante los días, cualquier día, no coincidirían más que solo ciertos tiempos de ajuste. Exacto. Si no tomo en cuenta que hubo ajustes astronómicos que haya con superior acto, puede haber un paquete de fechas cercanas. Exacto. Pero si me voy por allá, se empieza a desfasar y para acá también. Lo que estaría haciendo, por ejemplo, voy a Mario dentro de una cuenta larga, lo que él estaría haciendo sería una forma de medida para cuadrar. Mira, Mario está haciendo algo muy obvio. Agarramos una base indiferenciada de tonales, cuadramos las tres, todos los cuadros, como dice decirte, cuadran a ceros, ¿por qué buscarle más? Si no hubiera habido cronistas que dijeran que hubo bisiestos, yo capaz que me quedara ahí. Pero entonces surge este problema. Si no hubo formas de hacer bisiestos, el calendario fue extremadamente malo. Malo. Fue peor que Roma, porque Roma no tenía bisiestos. Si hubo bisiestos, aún así el calendario sigue siendo muy malo, porque la diferencia de 11 minutos al año suma un día cada... Sí. 160. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. 128 años. Cada 128 años suma un día. Por lo tanto, en una escultura que vivió miles de años, eso significa una diferencia de decenas de días, con respecto a la observación astronómica base. Digamos, yo fijo el equinoccio aquí, y en mil años ya está cayendo, quién sabe, 7 a 8 días antes. Eso simplemente es insoportable para la observación astronómica. Con eso no habrían podido predecir un eclipse, por decir lo menos. Y los eclipses eran fáciles de predecir en esa época. Por lo tanto, tenían un sistema superior de alta. Apenas nos dijo la doctora, la antropóloga que estaba con los guerreros, que sí hay una fecha de un eclipse, pero fechada en la zona maya, y que no las iba a decir. De hecho, creo que el mario... Fechada en el sistema prehispánico. Eh, no, fechada en... Ni que los mayas supieran calentar al juliano, ¿no? Con los mayas. Con el sistema prehispánico. Y ella infiere que fue un bisiesto, que fue un eclipse. Ajá. Eso es una inferencia, no es una prueba. Si tú no encuentras una expresión prehispánica y una cristiana juntas, hasta ahí no hay prueba de nada. Todo lo demás que viene es inferencia. En eso estamos. Yo también estoy en eso. No es que quiera poner el purista. Pero ¿por qué dice que casi no hay... Que casi no hay qué? No hay fechamientos en la zona maya de los... Eclipses. Que hay algún caso de los eclipses que casi no se han encontrado. ¿Sí ibas a decir algo tú? Sí, este... El cómputo maya, de alguna manera, este... A lo mejor, y digo una barbaridad, pero es el mismo que el cómputo mexica. ¡Claro! La piedra de los mexicanos nos da la correlación del inicio de la maya. Cómputo anahuaca. Eso es cómputo anahuaca. A eso vamos. A eso vamos. Ahora bien. Tenemos que resolver este problema de un día cada poco más de 100 años. La diferencia es cómo se resuelve esto. Hay dos propuestas. Hay una propuesta que ya lleva como un siglo y que se ha hecho varias veces a lo largo del siglo XX por diferentes personas. ¿Qué dice? Por muy sencillo, yo sumo 13 días al final de los 52 años. Cuando se me exceda un día, solo sumo 12 días. Es decir, 12, 1, el tonal número 12 y el número 13. Sintetizo dos tonales en un mismo día. Y cuando esa diferencia vuelve a exceder, esto se le aplica otra vez. A medida. La pregunta es, ¿no existe un mecanismo más cómodo, más propio con el calendario, pero además que deje evidencia en las fuentes? Porque esto que les acabo diciendo tiene la menor evidencia. Oye, Frank, es que mira, yo siento que ahorita estamos con las matemáticas de primaria queriendo entender alta matemática porque definitivamente cuando encuentras algún evento, vamos a decir, astronómico, ves que cuadran exactamente algunos eventos astronómicos y dicen, oye, esto pasó en tal época. Y por ejemplo, Chilámaram te está hablando de esto, ¿no? Entonces, a nosotros, como no sabemos utilizar esa matemática y otra matemática que puede estar perdida, por eso nos sobran, nos faltan, es como el día. Si nosotros pretendemos dividir el día, comparando en 60, base 60, el día, no nos cuadra, no nos cuadra por ningún lado. En un ciclo natural no va a cuadrar en un momento. No, 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 pero digo, de alguna manera ellos sí conocían las medidas definitivamente, definitivamente, inclusive en algún momento, así como buscando a través de una matemática inversa, es decir, si vas hacia arriba en potencias de 20, a la inversa hacia abajo en el tiempo. Para encontrarlo, porque yo he buscado el tiempo. Eso lo vamos a estudiar, probablemente para la semana que viene, cálculo de subidesimales. Sí, entonces, este, que no es nada sencillo, ¿eh? De repente, si no, perdón, perdón, si tratas uno de acomodar así como jalar esto, pues te cuadra, pero si no, te es muy difícil. Y es lo que está pasando ahorita, por ejemplo, con lo que nos dices, es decir, definitivamente, real, real, el tonal real y exacto, no lo conocemos. Espera, espera, espera. ¿Cuándo cayó te nos titlajo? ¿Fue el 13 de agosto de 1000? ¿Qué tonal? 1,4. Ese lo sabemos. Exacto. ¿Lo dijeron muchos cronistas nativos? Exacto. Ese sí lo sabemos. ¿Cuándo entró el cortés? ¿En qué tonal? Ese lo sabemos. Y así sabemos la posición de que será 60 tonales durante todo el siglo XVI. ¿Y aparte de ahí comenzamos a hacer cálculo? La cuestión es qué estructura le aplican a partir de ahí. Exactamente. Ahí está la clase. ¿Qué estructura le aplican después? Eso es lo que estamos discutiendo, hombre. Ahora, sí, ¿qué va a decir? Pues que realmente ese ajuste pequeñito que existe de 11 minutos, bueno, la forma más correcta de conocerlo, de saberlo, es enfrentándote directamente al... Sí, mira, vamos a empatar lo que dice Chauri y Gil. Mira, esto es un desajuste demasiado grueso. Si no lo tenemos en cuenta, hoy ya estaríamos un tonal desfasado en varios rechos. Para empezar, incluso, si hacemos una correlación firme en el siglo XVI, hoy estaríamos desfasado. Pero por otro lado, ¿qué prueba hay de que existir un mecanismo de ajuste de esto? ¿Quién me da una prueba? Fuente, no una interpretación. No, pero no. Es que todos los ciclos emanan de otros ciclos. Sí, sí, sí. Eso lo saben. Pero ¿qué prueba fue el de ahí de que había un ajuste de esto? Pero, espérame, el ciclo de 1040 años emana de la... A ver, a margen de eso, estoy hablando de otra cosa. Traten de abstraer mi pregunta. Primer nivel de ajuste astronómico. El bisiesto. Un bisiesto por la vía que fuera. Fíjense que yo no estoy calificando eso. Segundo nivel de ajuste astronómico. Intuimos que debía existir. Porque de otro modo no hubieran podido hacer cálculo astronómico y lo hicieron. Entonces, intuimos que debía existir. Pero ¿qué prueba hay? Pues, astronómicamente se puede sacar nada más. Si no lo haces... No, se puede sacar arqueológicamente, hombre. De eso estamos hablando, esto es una escuela de arqueología. ¿Qué prueba hay? Arqueológica. Podemos hacer una cosa. En vez de sumarle 13 días al final de 52 años, le sumo 12. Y en el siguiente le sumo 13, en el otro 13, en el otro 12, en el otro 13, 13, 12, aquí como 12. Un mecanismo errático. Pero lo principal, sin pruebas arqueológicas. Porque no hay un solo cronista que diga que se le sumaba 12 días al final del año. Pero si hay una prueba arqueológica de cómo se resolvía esto, y estaba ante nuestros ojos y grita, grita, es una prueba del tamaño de un elefante. Los cargadores. Sí. Que en diferentes épocas nada más usaban. Diferentes cargadores están siempre como eso. Y los cargadores no se usaron aleatoriamente ni nada de eso. Siempre ocurrió así. Voy a hacer un cuarto de rueda. Ustedes saben que esto es Cipactli, Egecatl, Cali, Coepali y Coala. En la época en que empezaron las primeras estelas mesoamericanas. Las primeras estelas de piedra, grandes y demás. Se sabe porque simplemente las minas las ubican en su fecha. Los cargadores en esa época eran del grupo de serpientes. Uno de los cargadores vigentes en esa época. Bueno, ¿cuál es el cuarto cargador de la serie de serpientes? Flor, ¿ajau? En esa época es una de las series de serpientes que están famosas de eso después. Oye, te agradezco, pero... Serie de serpientes, por supuesto tenemos serpientes, después tenemos acá abajo, ¿qué? Perro. Águila, ¿ajau? Eso, no hay duda ninguna que ocurría en el periodo proto clásico que fue del siglo VI al siglo I a C. Eso no es necesario probarlo. Cualquiera que vea los monumentos de esa época va a ser que esos son los años. En el periodo clásico que fue del I a C, al VI de C, se usaron los cargadores de la serie de Cipactli, que son Cipactli, 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 Osomacl y Coca-Cola. Ese fue el periodo clásico. Si pasamos al periodo... Esto es el clásico. A ver, espérate, esto funciona mejor, ¿no? Si pasamos al periodo epiclásico, a ver, ¿qué año fue? ¿Qué año fue el epiclásico? Esto es una clasificación que no se usa mucho en la academia, pero grabado de la topiña chana, yo parece excelente. Siglo VI al XI de C, el epiclásico. Y sin duda ninguna, y es más que evidente, la mayor parte de las fechas de Anáhuac son de ese periodo. Y se usó la serie de viento, que es Hecat, ¿qué más? Venado, hierba y movimiento. Bien, si vamos al periodo postclásico, no hay duda ninguna, ese periodo fue del XI, el siglo XVI, que se usaron los cargadores de caza, conejo, caña y pedernal. Y a partir de 1559 aparece, únicamente en documentos náhuatl, porque los demás pueblos ya no estaban relatando ese tipo de documentos, una nueva serie que es Lagartija, ¿qué más? ¿Agua? ¿Ocelote? ¿Y qué agua? Y todavía no hay tiempo, obviamente. El periodo colonial es del siglo XVI al siglo XXI, todavía no ha llegado el tiempo a aplicar a la siguiente serie. ¿Qué estamos encontrando aquí? ¿No estamos encontrando fechas al azar? En cada caso, hubo un traspaso de un punto hacia adelante. ¿1559, qué dijiste, perdón? 1559 es cuando empieza, 1559, como el chungopil. Oh, pues sí, coincide con lo que te... Sí, claro, sí, eso es un mecanismo abstracto, eso te va a coincidir siempre. Ahora bien, lo que yo necesito son fechas, fechas concretas, el año tal, el tonal más cual, ahora bien. Bueno, si nosotros tenemos este paso de un salto hacia adelante, ¿cada cuánto tiempo? ¿Cada cuánto tiempo? 52 años. ¿Cada 520 años? No, hombre, es que acá hubo 520 años, hubo 52 años, y aquí otros 520 años. No fue cada 52 años. Es algo tan sencillo como esto. Si revisamos los monumentos mexicas, son desde el siglo XIV hasta el siglo XVI. Y todos tienen cargadores de la serie de casas, conejos, cañicos y pernas, no tienen diferentes cargadores. Esto no es capricho a nadie, esto es lo que dice la teología. No es que los sabios tuvieran unos cargadores aparte del populacho. Es que todo el mundo usaba el mismo sistema de cargadores. Los años que no igual... Si lo que te enseñe, esos igual son... No hay un solo monumento mexica que tenga otros cargadores para el año. No hay uno solo. Claro, si tú quieres leer tonales de día, como nombre de año, ya son... Puedes hacerlo. Pero no hay un solo monumento, ni mexica, ni de ningún otro pueblo, de ese periodo que tenga otros cargadores. Porque a este conmigo ya te lo demostré. Excepto, excepto, un área muy localizada en Guerrero y un área muy localizada al norte del DF, donde se siguieron usando los de la serie anterior. Mi pregunta, y te la repito, ¿Por qué los mexicas usaron los cargadores de casas? Y segunda pregunta, ¿qué tiene que ver esto con el ajuste del año? ¿Con el ajuste astronómico del año? Esas son las preguntas que hay que hacerse. ¿Por qué cada 500 años el grueso, digamos el 99% de Mesoamérica, cambió de cargadores? Una pregunta secundaria, ¿por qué pequeños grupos de frontera se demoraron 2, 3 siglos a veces, hasta 4 siglos, y cambió sus cargadores? ¿Y qué implica esto? ¿Por qué? Esas preguntas hay que hacer. ¿Por qué usaban esos cargadores? ¿Por qué el año 1 pedernal se llama 1 pedernal? No me digan que porque el anterior se llamaba 13 cañas. Fíjame cuál es el mecanismo que hay atrás. El mecanismo es muy obvio, ¿no? Ustedes saben que si cuentan 18 veintenas, le sobran 5 días, entonces me doy un salto de 5 días en adelante. Así que si un año se me llama a casa, el otro me va a empezar a ir poniendo, el otro me va a empezar a cañar, el otro me va a empezar a cañar, como dicen las fuentes, cada año comienza, y cada veintena y cada año comienza, en el mismo signo que le denombre al año, lo dicen las fuentes, no es invento de franco. No importa. Que la tradición mexica se diga que no es así, porque cada veintena comienza ese impacto. La tradición mexica no sabe calendario. Ese es el problema. No han heredado ningún calendario. El calendario de la tradición mexica es palabra por palabra lo que publicó Fábrega en 1880. Eso no es tradición de su mexicano. Esa es la interpretación de un señor que se equivocó. Con todo respeto, porque en esa época se podía equivocar. Hoy no. Ahora bien, recuerden que yo tengo que ajustar un día a 128 años, y lo único que tengo a mi disposición es que cada 500 años cambiar los cargadores. No lo dice Prado, lo dice Calderón. En promedio cambiaron dos veces los cargadores cada mil años. Eso dice Calderón. ¿Bien? Esa era una cosa aceptada de la academia. Lo dijo Caso desde 1928. Dijo, oye, cada medio milenio me saltan estos cargadores, no sé qué hacer con eso. ¿Qué se puede hacer con eso? Lo que dice Fábrega. Agarren las fuentes mayas. Las fuentes mayas tienen la serie de cargadores 4, 14, ¿qué más? Los 4, 9, 14 y 19. Y las fuentes mechicas tienen la serie 3, 8, 13, 18. ¿Sabemos cómo se llaman los años de la serie mechica? Por ejemplo, ¿sabemos que 1519, ¿cómo se llamó? Uno caña. También sabemos cómo se llaman los años mayas, porque quedaron exhaustivamente expuestos en los libros de Chilapalá, con eso no hay ninguna duda. ¿Qué pasa si yo ruedo esta serie para acá y esta para acá? Va a llegar un punto en que se toque. Y en el punto en que se tocan voy a encontrar un pliegue. Voy a encontrar que una serie se trepó en la otra en un total de 4 tonales. En otras palabras, el salto a los tonales, el salto a los cargadores coloniales ocurrió por el comienzo del año 4 días antes. ¿Qué pasa si yo comienzo el año 4 días antes cada 500 años? Estoy ajustando esto. Estoy ajustando con esa actitud. La diferencia es tan mínima que es mucho más pequeña que la del calendario gregoriano. Es decir, el calendario mesoamericano es casi tres veces superior en esa actitud. Gregoriano ajusta eso en 133 años, los mesoamericanos en 130. O sea, es el siguiente ajuste después de los meses. Esto que les estoy diciendo aquí no es calculativo. Ahí están los documentos vayas que tienen cómo se llaman los años y los documentos muy chicas que dicen cómo se llaman los años. Solo hay que... Hacen que se encuentre. Se encuentra en el año 1559 y se encuentra por el expediente de que uno empieza cuatro días antes. Perdón, una pregunta. El ajuste que nos permiten los viciescos, el siguiente ajuste astronómico es este de estos 528 años. Este es el segundo grado de ajuste astronómico. Y corresponde a las series de cargadores. Claro. Y eso implica por qué tiene las series de cuatro. No solo en la época colonial, sino en toda la historia porque cambiaron. Este sistema te permite calcular un viciesto. Te permite calcular, mejor dicho, un eclipse. Te permite calcular el tránsito de Venus sobre el Sol. Te permite calcular la astronomía. El sistema de añadir 13 días cada 52 años no te permite hacer astronomía porque tienes solo en medio siglo ya tienes un déficit de 13 días. Hasta que lo resuelves no puede hacer otro tema. Pero eso es mentira porque yo te demostré que puedo computar cualquier eclipse que tú me traigas. A ver, vamos a agarrar esta mentira mía. Vamos a agarrar esta mentira mía. Tienen un sistema que cuenta años vagos hasta que pasan 52 años. ¿Qué pasa cuando vas por el año 40? ¿Qué diferencia tiene con respecto a la realidad? 10 días. ¿Cómo se puede calcular mi eclipse, amigo? ¿Cómo se puede calcular ni un viciesto, ni un eclipse? ¿Tú dime un eclipse? Ni un eclipse o nada. Un eclipse si lo comprobamos. Es que la astrología debe de estar. si tú dices, el día tal hubo un eclipse eso no prueba nada. Yo necesito que lo diga una fuente americana, una fuente mesoamericana. Bueno, no necesito que me des listas de eclipse. Necesito que me des una fuente americana una sola. No existe. No me das la hora. Sabón, en una olín. ¿No te lo di? Bueno, vamos. A ver, amigo. A ver, a ver. Tú dices que hasta los 52 años no se ha ajustado astronómicamente. Con eso, ¿cómo van a hacer astronomía? Estamos hablando de 13 días de diferencia con respecto a una observación astronómica. ¿Cómo puedes decir dentro de tantos días va a haber un eclipse? Tu regla, tu herramienta de medida es mucho más gruesa que eso. Por eso vamos a... ¿Tú eres un margen de error? Ahora bien, ahora bien. Yo te hice una pregunta muy concreta. ¿Por qué los años se llaman? ¿Cómo se llaman? Y segunda pregunta, ¿por qué cambiaron los nombres de los años con el tiempo? Tú me dices, cambiaron cada 52 años. Lo que dice la arqueología de otra cosa. Bueno, está bien. Las dos cuentas que tú manejas, ambas cuentas, si ajustamos los 13 días y la segunda cuenta de 8 días, está con la luna. Es un astronómicamente tener lunas exactas. A ver, a ver, si no hay fuentes, yo acabo de citar fuentes. No, 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 miren, hay un equipo con el calendario mesoamericano. Intuimos que es astronómico. Eso hay que probarlo. Es que todo hay que probarlo en esta mía. No podemos usar una inferencia para demostrar nuestra interpretación del calendario. Por lo siguiente, si hubo astronomía fue a partir de un calendario exacto, no a partir de una cosa malconordida. La otra cosa es, hay algo en Mesoamérica que se llama historia. Así es. En la tierra tú encuentras enterradas por diferentes estratos, piezas. Cuando dices que los cagadores cambiaron cada 52 años, no saben lo que están diciendo. Eso no es cierto. Eso no ocurrió nunca. Además, no puede ocurrir en el calendario. Simplemente no ocurrió y no puede ocurrir. Son las dos cosas. No ocurrió porque tú no nos has dado ni una sola prueba arqueológica de que ocurriera. Tendrías que violar todo lo que hemos estudiado todos los demás. No hay una sola persona que haya estudiado en agua que diga eso. ¿Por qué? ¿Por qué tú crees? Porque los demás no somos capaces de investigar el dato. Simplemente no existe evidencia arqueológica. Te estoy diciendo, los mexicas duraron 200 años y siempre usaron los mismos cargadores y todos los abelos. Tú dices que usaron varios. No es cierto. Usaron los mismos cargadores. No es cierto que usaron varios. Sácate esa idea de la cabeza. Segunda cosa. ¿Por qué cambiaron que a 500 años no quedaba 52? ¿Y cómo cambiaron? ¿Y en qué consiste el cambio? ¿Cómo explicas el nombre del año? No puedes simplemente agarrar un dato y decir, la luna me lo prueba. Explícame el sistema. Yo no quiero un dato. No. El sistema te lo explique. No. No te conviene. No me ha dicho no había bisiestos porque no me convienen los bisiestos. No, no, no. Yo te leí un montón de citas que dicen que había bisiestos y no dijiste una sola palabra. Ya te demostré que dos... A ver, ¿cuántas citas leí que había bisiestos? Esperame, deja terminar. Te demostré que dos fuentes... Había bisiestos. Las fuentes hay bisiestos. Las fuentes dicen que hay bisiestos o no. Dos códices. Las fuentes dicen que hay bisiestos o que no lo hay. ¿Qué dicen las fuentes? Yo la leí aquí. ¿Qué dicen las fuentes? Pero fuentes primarias, secundarias, está bien. No, no hay fuentes primarias o no las va a encontrar. No, no. Las códices son fuentes primarias. No sé tú cómo las estás. ¿Qué códices dice que no había bisiestos? ¿De dónde estás sacando eso? Es decir, tú estás sacando una diferencia de la falta de datos. Las fuentes secundarias, coloniales, si quieres, de origen prehispánico dicen que había bisiesto. Tú dijiste primero que no lo había. Mi sugerencia, léete las fuentes porque tú no habías pedido ninguna de esas citas. Ni una sola de esas. Te lo leo. Pero ninguna de las fuentes te da un calendario exacto. Son las opciones. Amigo, las fuentes van dando a los alzar. Exactamente. La fuente no describió un calendario. La fuente dice que había bisiestos, sí o no. Sí. Varios fuentes. Según. A partir de Según se fue todo. Pero Según escribió en 1565. Antes ya había montones de fuentes que hablaban de bisiestos incluyendo fuentes nativas, sacerdotes nativos. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes por qué no se entiende el calendario? Porque no estamos dispuestos a escuchar a los mexicas. Cuatro, cinco sacerdotes te explicaron que había bisiestos. Pero dices que no había bisiestos. Entonces tienes que caer en la ridiculez de decir que le sumo 13 y después le sumo 12 y después otro. ¿Qué fuente te dice eso? ¿No nos has dicho qué fuente te dice eso? ¿Saben qué pasa con este calendario, jóvenes? Si no respetan el dato arqueológico, no van a llegar a nada. Solo a Castillo, en el año. Todo le coincide. El 2013 tampoco. El 2013, si no lo respetas tampoco. ¿Tú crees que yo no entiendo el 2013? ¿2013? ¿Tú crees que yo no lo respeto? Por eso, pero de que empecemos a... Es decir, no me saca con una respuesta al azar. Dato arqueológico, estoy hablando de datos arqueológicos. Yo les he hablado de datos arqueológicos, les he puesto aquí montones de estelas coladas. Con los cargadores, a la misma. No hay un invento de brandías. O sea, eso es clarísimo. Nos demuestra, por un lado, cuál es la mecánica. Por otro lado, qué signos son los que caen. Deja en claro porque en cada etapa se manejaron esos cuatro siempre de manera... ¿Sabes qué puedo hacer con esto? Predecir datos. Vas a ver un sitio, lo encuentras y ahí dice el dato. Esto me ha pasado desde hace 10 años. Dato por dato. ¿Sabes qué no puedes hacer cuando dejas de lado las fuentes? No hay predicción. ¿No puedes predecir? Ese es el detalle. Tú no puedes predecir, por ejemplo, cierto suceso por él. Tenemos una lámina, la lámina X, 27, de código de... Borges Borges, que presenta el sorticio de invierno y la celebración de Wysiloport. Tenemos un cronista que dice que se celebraba en la declinación del sorticio. A ti te daba el 23, a mí me da el 19. ¿La declinación cae el 19? No cae el 23. Esto fue una de las poquitas cosas que hay aquí. Aquí es la primera. Si realizamos punto por punto vas a ver eso. Tenemos una piedra que tiene extremadamente claro aquí clavado su año. Y tú dices que eso no es un 13 caña, que eso es un 1 conejo. No, no, no. No dije eso. Dijiste que el año de la piedra... No, no. Porque también no se vale desvirtuar. Está diciendo que el año de la piedra es 1 conejo y no lo vemos por ningún lado. Está uno que decir, pero de que esa que yo hubiera haya dicho... No, no. Lo que dijiste fue que la piedra está muy llena de datos o no le cabía. No, no se vale desvirtuar las palabras. A ver. No se vale desvirtuar. Literal. La piedra está llena de datos y no le cabía. No, no, no. Bueno, ya ves. ¿Lo dijo o no lo dijo? Sí. Sí. No lo dijiste. ¿Ves? Lo que te estoy diciendo es suave. Porque lo que tú dijiste es mucho más grave. Estás diciendo el que hizo esta piedra no sabía lo que estaba haciendo. No, no, no. Porque le clavó un tonal que no significa nada y no le clavó el sentido. No, no. Esa es interpretación tuya. Y lo que tú digas no lo voy a aceptar. A ver. Digo. A ver. No aceptes lo que yo diga. No me interesa que aceptes lo que yo diga. Simplemente me da absolutamente igual. El que tiene lo que tiene que tener soy yo. Tú tendrás lo que tú tienes que tener. Cada cual tenemos nuestra... No necesito que tú aceptes lo que yo diga. Ni quiero que aceptes lo que yo diga. Ojalá sea riguroso con eso. No lo aceptes y llegue a tu demostración. Solo les voy a decir esto. Si les dicen que la piedra del sol se hizo un año que no aparece en la piedra del sol duden. Y si no les pueden explicar el año que aparece en la piedra del sol duden. Remitanse a la fuente esa. Esto se llama el respeto al dato. Esto se llama método antropológico básico. Y esto se llama si vas a un tribunal no te van a aceptar lo que dicen. El juez te va a decir dónde está el uno conejo porque yo no lo veo. Y además no me estás explicando a este que sí lo veo. Y me están haciendo malabares de cuentas para probar algo. Pero es muy obvio para cualquiera que sea para contar que fuiste con un prejuicio. Tú querías probar eso. Entonces agarras un escotamiento que te pruebe eso. Eso puede salir por centenas. Yo puedo hacer un cálculo previo y poner un programa aquí y encontrar dos piedras que tengan esas fechas. Eso no puede ser tan fácil. Si a mí lo que se me hace muy grave es que en una piedra de fechación se diga por un prejuicio que no debería haber habido espacio para poner la fecha. más grave me parece a mí que no se pueda explicar la fecha que sí aparece. La piedra es tan clara. Solo hay que saber la verdad. La piedra es muy evidente y la fecha puesta ahí. La que no está puesta no es significativa. La que está puesta es significativa. Ahora no estamos hablando de la piedra. Eso es solo un ejemplo. Bueno, por el respecto dijo que se trataba de una fecha que hacía acusión a alguna otra cosa que también pudo haber ocurrido. Pero no propiamente a la fecha de la piedra que también está en el día en el día que empieza el Nahuayolí según cierta fuente. Ok, no puedo decirte que no. Yo eso no te lo puedo decir. Fíjense, no se trata de juzgar el dato. Les estoy diciendo pueden haberse equivocado todas las fuentes prehispanas. Todas. Incluyendo el que me escupió la piba. Es posible siempre caer dentro de los probadores. Es posible que toda la cultura anahuaca sea un error. Eso es posible. Pero yo pienso que es mucho más probable que tú te estés equivocando. No la cultura me parece mucho más probable. Ahora bien, aquí he puesto un mecanismo de traslape de cuatro días que aparece registrado en la fuente y que explica esto. No necesito inventar recursos para explicarlo porque aparece registrado en la fuente. La pregunta que hago es ¿qué hago con ese mecanismo que aparece en la fuente? ¿Lo elimino? Olvido esa fuente porque lo que aparece en la fuente es que cada 520 años empezaba cuatro días antes. No aparece nada de otro tipo. Lo que pasa es que es más sofisticado que los eclipses. Yo creo que la observación planetaria del sistema solar es tan importante y creo que justamente ese ajuste del traslape de los cuatro días es lo que podría permitir en un momento determinado no tan solo predeterminar eclipses sino predeterminar periodos completos de los eclipses. Hay otras cosas con todo esto. ¿Cómo vas a saltar de un tonal para otro? ¿Cómo en concreto se saltaba de un cargador para otro? Si tienes un año que se llama casa ¿cómo saltas a la siguiente serie? ¿En concreto cómo se hacía? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Simplemente empiezo el día siguiente? ¿Así de simple? Si yo empiezo el día siguiente ¿qué estoy haciendo? Ya de por sí yo tengo un desfase en mi calendario. Empiezo el día siguiente tengo un día más de desfase. ¿Es tan simple hermoso? Buenísimo. ¿Alguna cuestión? ¿Alguna cuestión, por favor? Queda claro que hay mucho que estudiar. Oye, ¿podrías determinar una moción? ¿Podrías decir una moción? Que es una observación sumamente. Digo que estos temas en cuanto nos tocamos con la gente de la tradición o cuando nos tocamos con gente que conoce o cuando nos tocamos con gente que ha conocido por lo general y casi siempre se presta a bastante apasionamiento y yo creo que es innecesario porque desgasta. ¿Sabes qué pasa? Mira, la primera vez que tratamos de descifrar el calendario mesoamericano en nuestra cultura moderna fue en 1811. Se tomó a la ligera y todavía hoy hay 160 correlaciones diferentes y no se han puesto de acuerdo. Nosotros determinamos qué hacemos con la cultura porque cada día que pasa hay menos interés y menos gente en este asunto. En 1811 todavía había escuelas primas de calentaristas en la celda. Ahorita ni los anales no dan con el asunto. Entonces a veces se forman controversias duras eso es parte del asunto. Sin embargo yo insisto y además humildemente es necesario aprender a evaluar la información. Nunca se prueben ustedes con el propio dato que están tratando de probar. Eso no. Nunca confunda un dato duro una fuente real con una especulación eso no. ¿Ves? Por ejemplo 13 ACA eso es dato duro uno con eso eso es especulación no lo confunda. Puede que la especulación tenga razón pero también puede que no. Respecto a 13 ACA tenga o no razón está labrado en la piedra eso no lo va a pintar nadie. Esa es la cosa. Cuando simplemente escuchamos lo que dijeron los mechicas y demás ordenamos el calendario y todo funciona. Con esta salvedad tienes que tener en cuenta que se dejó de aplicar un disiesto a partir de ese tomo. Eso es todo. Que se dejó de aplicar un disiesto. Si no lo tienes en cuenta entonces tienes que concluir que el calendario mesoamericano no tenía disiesto y por lo tanto no era astroamericano. ¿Ves? Así de simple. Uno o dos. Si tú le sumas 13 días esos 13 días tiene que estar en el marco de un calendario preexistente por lo tanto yo tengo una base A que no tiene disiesto y una base B que sí la tiene. Es así de sencillo. Esto es matemática elemental. Pero por no caer en esta matemática elemental quiero decirte que la academia no se maneja el calendario mesoamericano. Se maneja en eventos. No se pueden imaginar la cantidad de parates que se dicen ahí. Los académicos no saben ni siquiera cuál es el mecanismo del calendario gregoriano. Hay una tesis que se les parte hoy a los alumnos como si fuera la última que no sabe que en el año 1700, 1800, 1900 no hubo visiesto gregoriano. No lo saben. Simplemente suman de día y ya como si en eso consistiera el asunto. Estamos hablando de la academia del centro de Mesoamérica en el mundo porque de aquí salen las cosas. Entonces si se requiere un poquito más de rigor. ¿Sí? Yo quiero decir que tú cómo ves o cómo ven todos pues la posibilidad de que se unifique la cuenta. Era lo que estábamos hablando con el amor. La cuenta era una. ¿Tú qué crees? Era una. Es una y será una. Lo que no es una cuenta mesoamericana es falta de comprensión. Era una. Es una y será una. No estamos creando la cuenta mesoamericana a existir. Entonces hay que respetar eso. ¿Cuál es la prueba de que era una? ¿Cómo se adaptarnos a eso? Y por lo tanto es una. Que ya se pudo leer dato por dato. No pueden echar para atrás ese hecho. Antes de que se hubiera podido leer había dudas de si era una o era más. Pero ya se pudo leer. Y simplemente es asunto de leer o no. Por ejemplo lo que está hablando de las dos bases eso está escrito ahí en lo que leíste. Hay que leerlo. No creas que esa tabla con esa diagonal yo me la saqué de la nada. Me hubiera sido más fácil caer en lo que tú estabas haciendo. Voy a cero si me olvido lo que diga la fuente. Sí. Ya en los grupos de danza los ampulis ya hay una cuestión también así como de unificar la cuenta. Precisamente como tú dijiste hay una es una. Entonces ¿por qué no impulsarla? ¿Por qué no decir bueno esta es por los datos que ya corroboramos en el caso de la tradición la cosa es muy grande? Pues sí. Porque ahí siempre se está estudiando. Es un poco desde cero ¿no? Mira más allá de que son 20 todavía no saben que hay una tradición. Más allá de que son 20 no saben. Entonces esta le da trabajo. Desgraciadamente es así. Sobre todo los líderes del grupo de tradición que son los que menos estudian. Porque luego entre la gente que va si te encuentras de algún momento más. Mira hay otro problema. No, no, no. ¿Cómo que otro problema? ¿Otro más? El compañero está aportando una visión. Yo estoy viendo la visión de Frank. Pero he visto la visión de un mesa de David de todos estos y cada uno tiene diferentes perspectivas. Ahora métanse a los calculis. Regularmente pocos dentro de los calculis las mesas de danza pocos podemos decir que ha profundizado verdaderamente en esto. Miren y quedarnos con una suelta permíteme que termine concluido. Quedarnos con una una cuenta como hoy con la política de conformistas nos va a traer más consecuencias a futuro. Lo que le explicaba Frank es ustedes saben ¿cuántos sistemas de matemáticas hay? Imagínense que tuviéramos que aplicar el cálculo infinitesimal este teoría de conjuntos matemáticos permíteme 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 rarísimo la propia mecánica cuántica la matemática basada en la mecánica cuántica y y luego si no nos coincide cada quien tomamos un sistema y decimos nos vamos a quedar con esta va a pasar otra vez que vamos a seguir en la confusión. es preferible escuchar perspectivas diferentes como la de Frank como la de Mario como la de nosotros y en últimas circunstancias los que estamos interesados por ejemplo yo le diría Mario nos podrías vender una copia de tu estudio y nosotros estudiando Frank cada vez yo voy con Frank y le platico a él le digo a ver Frank de dónde salió esto por qué de qué número de dónde lo sacaste por qué son muy inquisitivos no Frank contigo cuando nos reunimos entonces y lo mismo con cualquier cantidad de personas para qué para que lleguemos a algo que nos toca descubrir de alguna manera nos hicieron perder nuestro conocimiento los invasores ahora nos toca recobrarlo a nosotros pero ese reto es maravilloso eso es lo maravilloso que vayamos buscando este de qué manera vamos a encontrar nuevas respuestas yo le voy a hacer una pregunta la palabra calentario lleva acento ay quien sabe les digo una cosa lleva acento la palabra calentario no no está seguro que no porque si mi posición es que sí o sea miren encima de las posiciones hay algo sí miren y luego ya viene la discusión ahorita ya está la gente dice bueno que es más importante hablar la gramática española o entendernos y se está creando neologismo por encima de los puntos de vista respecto al calendario hay algo y eso es lo que hay que comprender hay algo que está más allá de mis puntos de vista del tuyo ¿sí? Chao le dijo algo muy importante ahorita a mí se me hace muy importante revalorar que si existe una matemática muy avanzada que si existe un concepto de la física extremadamente avanzado y que realmente son el puntero del conocimiento o sea no sacamos el sentido pero ¿saben por qué se ha logrado eso justamente? porque existe convención hasta llegar ahorita a las marcas y las convenciones en el mundo y demás o sea por eso justamente porque hay convención lo que proponen mis compañeros no está tan descabillado es una convención solamente que solamente que habría que luchar entre muchas posibilidades a ver por encima de las convenciones hay algo por encima de las convenciones hay algo no yo creo que también ¿qué cosa es lo que está por encima? pensemos claro pensemos con objetividad ¿qué está por encima de los puntos de vista de las convenciones en la que todo va a llegar? es probar eso es el método las fuentes la arqueología las piedras estén bien o estén mal están ahí no se puede inventar si por ejemplo tenemos claro cuánto tiempo duró un conjunto de cargadores eso no es un punto de vista de nadie eso se acepta o no se acepta está ahí está en la piedra está en la estratigrafía de la es conocerlo o no conocerlo yo creo que quería comentar algo bueno si se había acordado que los miércoles él iba a dar o quien quisiera una plática una ponencia hasta antes de tu clase yo en lo personal me sentí de que ustedes se encasillaron en un diálogo se corrió tu clase y te ataca ya no diste la clase que continuaba sé que todo es clase esto es amplificante de método por lo menos de método que se usa en esta escuela es amplificante yo creo que tiene tremendo valor por varias razones ahora era necesario es necesario yo quiero que ustedes aprendan a investigar no quiero que repitan lo que dice Fran a mi me parece muy interesante esto cuando yo llegué efectivamente a la plática no estaba enfrascada estaba viva y al margen de que fuera a una clase se me hizo muy interesante estar escuchando esa conversación de dos gentes que han comprometido a investigar que han alcanzado resultados extraordinarios como los que ya planteado que no significa que todo el planteamiento sea satisfactorio o que todo sea preciso y ver ese debate esa lucha por uno entender al otro por comprenderse creo que eso vale más que 10 clases hay una lección de este puesto de hoy como de todos en general porque trato de cescarlos así y la lección hoy se ve muy clara hay que estudiar pero hoy viene a ver que yo me sentí incómoda porque de repente se te ha que hasta se calentar no lo enfatices no lo enfatices pero hay que estudiar y no hay que subestimar al otro no hay que pensar el otro no entiende lo que yo estoy diciendo porque es posible que si lo entienda hay que estudiar los nombres de la opción volpíes solo tú lo has mencionado y yo eso debe tenerlo en cuenta porque entiendo el sistema no creo que no entiendo lo que está diciendo entiendo cada palabra hay que estudiar hay que estudiar por ejemplo no se va a deponer una pieza de fines del siglo XV en el siglo XIII existe una ciencia que se llama arqueología que usa la precisión en este momento de Caporra 14 de menos de 50 años en un rango de mil simplemente no se puede la pieza del sol es de 1479 certificado no es que lo diga Frank no crea que los demás lo dicen porque son unos tontos los demás han estudiado no, no se trata de eso yo creo que abrir panorama porque así como lo hice en mi investigación otra persona puede hacerla por encima de los puntos de vista y esa es la lección que todos tenemos puntos de vista eso no es lección porque eso todos lo saben yo tengo varios puntos de vista yo manejo 3, 4 puntos de vista hasta llegar a una conclusión si, pero si tu metes una estela o una fecha de una estela y le aplico mi método y caen tus cargadores ¿quién me vas a decir? lo que te estoy diciendo es que hay un método de auto-verificación que consiste en agarrar algo tangencial en no espejarme por mi propia investigación es decir no reflejarme a mi mismo si tu estas probando lo que haces con el propio sistema porque todo te sale coherente puede que estés bien pero también puede que estés mal y no lo van a mostrar pero ¿cómo puedes probar un sistema sin agarrar yo lo que traigo es algo diferente mira si tu tomas una equidistancia esto es algo bien conocido esto es sumamente usado esto es un ejemplo que se usa en la academia para enseñarle a los niños a no cometer errores a los jóvenes tomas una equidistancia y busca un par de fechas que te la delimiten y encuentras sentido en estos dos monumentos bueno hay un 1% de posibilidades de que tenga sentido pero lo más probable es que simplemente lo esté forzando esté forzando el dato es muy simple tú necesitas encontrar la coherencia de los monumentos ubicarlos en tiempo en espacio en cultura en una serie de cosas y después de eso bueno hay tanto por ciento de que estos monumentos estén relacionados por lo tanto tomo esta fecha y esta y hay tanto por ciento de que eso me implica pero nunca darlo como un hecho y menos sobre este hecho que es una especulación edificar un edificio ese hecho no es prueba de nada ese hecho es una posibilidad pero no es prueba de nada si para llegar a ese hecho has olvidado una fecha que si existe y has usado otra que no existe no pena te digo que este estudiante sin embargo es una pena porque tú estás dando con los tonales tú estás dando con las fechas correctas es decir has dado con las fechas correctas la cuestión es no espejarse no no ofuscarse con el dato no entrar en un eureka algo que no se debe hacer en antropología y en investigación es eureka ya lo encontré en ese momento tú necesitas ser tu contrario ser tu abogado del diablo ponértelas en contra varias veces pero muchas veces y finalmente tener la humildad de decir bueno estoy adelantando esto es posible pero tengo que observar nunca darlo como dato final el problema de la tradición justamente es ese dan un dato final e hicieron un ridículo histórico porque no cumplieron con el papel que les muere con la historia que fue conservar las cuentas del mundo eso es una pena joven con esto terminamos